Claro que si, nosotros somos amigos, comando único, habemos que en esta clasicona que traen por hoy para ustedes, algo comodito se llama caballo R15, suena mas o menos Que bonito se ve el potro que va montando Javier Con su espelazo de plata y su montura piteada, a ver a su linda esposa allá por la madrugada Su pelaje bien le brea por los rayos de la luna Donde Javier le ha jugado, ha ganado una fortuna, su reloche ha piado de oro de plata, su cerradora Caballo preto a Zabache que se llama el R15 Y en la sierra de agua preta, se dio lindo su relinche, hace bonito corrido y en un verso se le repite Música Con amigos y parientes que quiere de corazón, Javier es hombre derecho, se los digo con razón Y ya con esta me despido, cantando, les he corrido Música Caballo R15 Caballo 3R15, por su amor, muy consentido, el orgullo de Javier es amigo de los amigos Caballo R15, ay no mas Música